Fútbol mexicano, la octava del torneo de invierno, donde después de una tajada de Cristante, el Toluca le ganó al Morelia 2 a 1 a pesar de este gol marcado por Ariel Graziani, el delantero que juega para la selección ecuatoriana pero que nació en Empalme Villa Constitución. Con un genial tiro libre de Ruiz y un gol de Marcos Abundis, los campeones dieron vuelta al partido en la bombonera y vencieron por 2 a 1 a los antes. 2 a 2 el empate de Necaxa y Monterrey. El primer gol es de Botines Blancos, Pedro Pineda. El empate luego del pase del turco Mohamed es de otro teñido, Sergio Pérez para Monterrey. El ratón Sergio Fabián Zarate que está jugando un gran campeonato, anota a los 31 del segundo tiempo, el 2 a 1 para el Necaxa. Al final Gómez igualó para Monterrey luego de otro servicio de Mohamed. Tigres y Cruz Azul 1 a 1, el primer gol del paraguayo Julio César Llegros para la máquina capitalina. El empate de Hernández tras centro de Tocelo. Victoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 2-0 ante Celaya, Palacios y Pardo marcaron para los tecos. En el clásico jugado en el Estadio Jalisco, Guadalajara derrotó al América 1 a 0 con este gol de Felipe del Ángel. Jugando de visitante, el Atlas de Guadalajara obtuvo un triunfo resonante contra el Atlante. En el Distrito Federal, por 4 a 0, el primer gol del ex español Jorge Almirón en el mediodía del domingo en la Estadio Azteca. El segundo gol lo hace Osorio aprovechando las ventajas enormes que regaló la defensa azulgrana. En el segundo tiempo, 2 de Torres completaron el marcador de escándalo conseguido por Atlas ante Atlante. El Pachuca venció al Toros Neza 2 a 1 a pesar de este gol del chileno Pony Ruiz. Cabrió el score para el equipo de Neza Hualcoyotu. Empate de Soto de cabeza y gol de tiro penal de Vázquez para el equipo de los Cusos. Ahora el duelo entre León y la Universidad que empieza con dos penales. Olalde para la UNAM, Mercado para León. Gol en contra de Mercado. El partido 2 a 1 para la visita. El empate de Hernán Medford para el conjunto Esmeralda donde debutó como técnico Carlos Bavinton, Sancho y Cariño. Posibilitaron la alegría para los de Roberto Marcos Zaporiz. Hablan los técnicos. Quiero Toni Meola.